comúnmente recibo preguntas sobre si debo lavar el mat de corte para aplicarle pegamento reposicionable y lo que yo siempre te digo es si es que tú deseas lo lavas y no lo colocas encima yo te recomiendo que lo coloques encima para que te evites el proceso de lavado sin embargo si aún así lo quieres lavar para bueno pues te sientes bien lavándolo te sugiero que hagas esto y que utilices estos productos que son muy buenos mira a ver más de corte for try viejito tiene poquísimo pegamento vamos a utilizar este producto que tenemos y traemos para ti que es lo que hace es un producto que va a eliminar va a eliminar el pegamento va a eliminar el pegamento de cualquier superficie en este caso del mat de corte y esparciéndolo por todos lados y dejándolo actuar por supuesto como cualquier elemento químico el elemento que se respeta tienes que dejarlo actuar y con la ayuda de un paño vamos a empezar a llevarnos todo el pegamento y ya está listo mira la cantidad de pegamento sucio que he botado en cuestión de minutos con paciencia pasándole el trapo ahora ha sido una cámara rápida porque bueno estamos filmando y explícaselo rapidísimo pero cuando tú lo haces en tu domicilio esto tiene que ser realmente despacio con calma teniendo la delicadeza del caso y lograrás un excelente listo ya tenemos el mat limpio está listo para colocarle el pegamento reposicionable nuevo y ahora que ya no tiene pegamento utilizamos esta barrita preciosa para colocar el pegamento reposicionable yo opino que solamente le vamos a colocar en el lugar donde vamos a trabajar no en todo lo que logra ver ahí que aplicado esto se deja secar y dejar que seque como buen pegamento tiene que secar para ya recuperar su fuerza de pegamento ahí está ok y ya está hemos recuperado el mat recuerda que más no es eterno señoras y señores esto de acá también se va a vencer y en algún momento vas a tener que comprar otro mat no es para eternizarlo es solamente para prolongarle la vida útil espero que te haya servido chau y me olvide decirte que no es necesario que tú le quites todo el pegamento a todos si es que trabajas en esta zona quita el pegamento solamente en esta zona y listo y reposición algo el resto déjalo tal y cual para que ahorres un poquito en este producto maravilloso ok recuerda solamente quítale el pegamento en el lugar donde vas a trabajar chau